Si estás aquí, dame un lado. ¿Cuál es tu nombre? ¡Hola, hermano! Neymar creo que era la team of the season. Dios mío. Este fue el primer gol que yo anoté. Vamos 0-0. Jorpeño se la pasa a Dumbia. Marcelo, ¿quién sabe qué hizo ahí? Y pum. Ángulo derecho. Claro que sí. El portero, a pesar, ya no puede hacer más. Este ya fue el segundo. Y ya empezó a dar con el portero. Esto me dio la victoria. Esto puede que sea grande. Obviamente, Pani ya me ve dicho. Estaba teniendo el parido. Y le dijeron aquí, no, te la tocaron. Estaba chacando con todas las leyendas. Cristiano Berkín Records. Y una sorpresa. Gracias, Pani. Pero, el man of the match. Obviamente, era Bufford y Cheney. Y me salvaron todo. Todo me salvaron. Aquí la única manera de que me podía ganar. Era con Bale o Cristiano. Así que se dejaron a correr. Obviamente, el tipo sabía lo que hacía. Aquí, en el tercero. Uff. Buen día. Un poco bajito el disparo. Pero, vean. O sea, vean cómo dejan. Creo que es Vidal o Tevez ahí. O Barzagli. Dios mío. No es posible. En las últimas noticias. Me estoy quitando del pelota. Eso pudo decirlo. Pero, obviamente, el tipo intentó. Intentó. Intentó por ahí. Porque, digo, es Bale. Se ha dado el disparo. Pero, vean. Vean. Bufford. Esa pelota que se va. Bufford. Oigan. Mira que se hace dueño de la pelota. Así pesaba en el juego. Vean esto. Otra vez lo intenta ahí. Y, pum. En la última instancia. No es posible. Yo me quedaba con cara de. ¿Qué estoy haciendo? París no estaba con esta jugada. O sea, fue como de. ¿A quién le digo esto? Obviamente, debió haberme. Cristiano. Cristiano. Jupón. Eso pudo haber sido penal. También. Pero, no. Gracias a Dios que no lo fue. Obviamente, tenía que caer Bale. Pero, se levantó. Y siguió. Y siguió. Neymar. Cristiano. 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 Lo hace. En este momento. Dije, ¿sabes qué? Vamos a calmarnos. Tocar atrás. Cambiar a la. Formación. De cinco defensas. Y. Tres en medio. Y ahí. Se abre. Se puede ser una oportunidad. Se me está pedreando el regancho. O sea. En las últimas instancias. Les estaba ganando la pelota. O sea. Aquí ya. Reuñe. Es que. Mejor tocó. Para atrás. Se ha ido. La rata. Tocando. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Y ahí. Se viene. En el ataque. En el ataque. Otra vez. Bale. Otra vez. Tiene. Manda el centro. Y Chenin. Esa. Clarísima. Clarísima. Golpeado. No sé cómo. Chenin. Pudo. Me lo caro. Más. Estas. Chano. Aquí. La rata. Se la sacó. Qué fácil que le llegó. En ese momento. Dije. Sabes qué. Que me cuenten los 6 segundos. Y dije. Una moda. Muy rata. Es que me va a cerrar. Pero por Dios. Se acabó. Se acabó el partido. Yo. En ese momento. Dije. No. Ha terminado un partido. Muy peleado. 2 a 1. Me gané. Me gané. Me quedé sin parado. En serio. Y si me di un. No. Este es equipo. Vean. Aquí está. ¿Cómo qué? ¿Eh? ¿Cómo qué? Ahí está. O sea. Vean. El marcador. Ahí está. Era un torneo. Me dieron un pack. En el pack. Neta. No me dieron nada. O sea. Pura porquería. Nada más me dieron a Jürgen Damm. Y eso. Porque lo compré un pack. Con las moneditas que me dieron. Pero sí. Espero les haya gustado. Este partido. Yo sufrí. O sea. Sude. Me juro que sudé. En este partido. Pero bueno. Espero les haya gustado. Like por sus canales. Y yo soy Jürgen Damm. Desde aquí. Como más. Sudo. Y vean Jürgen Damm. Y eso es el segundo más rápido. Adiós.